... Atentos a la salida. Salida para el caliente masculino. También recordamos que se han puesto el desarrollo amigo para totalizar esos vídeos. Ok. ¡No! 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 ¡Vamos, vamos! Dos viejos conocidos a la cabeza de este pelotón Han disputado iluminables campeonatos de Asturias Cronces en Asturias, carreras de pista cubierta Campeonatos de España juntos y se conocen muy bien Tirando del grupo, Pablo Rodríguez a su estela Mauro Vélez, del recta final ¡Vamos! 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 Contra meta, decisivo el ritmo, decisivo el ataque de Pelayo que está intentando despegar a Pablo En tercera posición ya Mauro Cáceres ¡Muerte! Sí Pelayo, ¡muerte, muerte, muerte! ¡Va, pila, va! ¡Venga, pila! ¡Va, pila, va! ¡Venga, pila que puede! ¡Va, pila, yo! ¡Va, pila, va! ¡Cierra, va! ¡Venga, la última! ¡Va, pila, va! ¡Venga, Rubio! ¡Venga! ¡Va, mi continuación! ¡Va, va, va! Pelayo intentaba despegar a Pablo, Pablo ha impuesto su mejor velocidad terminal Segunda posición para Pelayo Gil, estupenda carrera de este hombre, tirando en toda la misma Y el tercero posición, Mario Vélez Cáceres, del recta final del Huerta, Toscaf Que ocupa David Fierro, cuarta posición Diego Rivero, en quinta Daniel Rubio, sexta posición Joel Iglesias, séptimo Manuel Caballo, sexta posición Miguel Caballo, sexta posición Carlito Juan Mario Gual Ministro Dice Mate José zus Komment Y por supuesto un bollo de Pascua para que recuperen fuerzas.